Por la energía y el entusiasmo de la gente, por la información de los triunfos de Santiago Tawada en la Ciudad de México, de Pepe Yunes en Veracruz, de Livia Denise en Guanajuato, de Lucy Mesa en Morelos, de Renan Barrera en Yucatán y de Lalo Rivera en Puebla y por los resultados de muchas elecciones para alcalde y para el Poder Legislativo, por esos resultados está claro que ya ganamos. De esta manera, Xochitl Galvez se declaró ganadora de la elección presidencial, aunque manifestó esperar a los resultados del INE para que ratifiquen su triunfo por respeto a los ciudadanos que aún continuaban votando hasta su anuncio. Finalmente, la candidata del PAN PRI-PRD pidió que nadie se mueva de sus lugares para custodiar los paquetes electorales porque acusó que están compitiendo contra el autoritarismo y son capaces de todo, dijo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.